Hola, me llamo Juan. Hace un tiempo me diagnosticaron a IJ, artritis idiopática juvenil. Al principio fue un poco duro, pero luego fue mejor. Así empieza esta aplicación creada para apoyar la formación para el autocuidado de chicos y chicas con artritis, una herramienta desarrollada por el proyecto Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Las personas que viven con una enfermedad crónica sepan qué tienen que hacer para cuidarse y tomen la rienda de su enfermedad. Si saben cuidarse y saben qué hacer, pueden detener el avance de la enfermedad. La enfermedad se manifiesta antes de los 16 años y los especialistas ven muy oportuna la existencia de herramientas como esta para conocerla y enfrentarse mejor a ella. Pueden afectar las articulaciones y pueden generar dolor e inflamación. También puede afectar a otros órganos, por ejemplo, a la piel, al ojo, etc. Es importante un apoyo, tanto para el niño, si tiene una edad suficiente, como sobre todo para los padres. Transmitirle en primer lugar objetividad y también tranquilidad. La aplicación está disponible para sistemas iOS y Android y se ha trabajado con realidad aumentada para hacerla más atractiva a los jóvenes. Diseñada en realidad aumentada, es una tecnología muy atractiva con la que pretendemos que los chicos y las chicas se interesen mucho o jueguen. La app explica a través de sus personajes qué es la enfermedad y qué hacer para cuidarse. Una alimentación saludable, con el ejercicio físico, con la medicación y muy importante la actitud. La actitud positiva siempre y la idea de trabajar entre iguales, entre pacientes que tienen la misma enfermedad, que es un poco el objetivo de Escuela de Pacientes en general. Ha sido reconocida en España como una de las mejores iniciativas en 2016 en el apartado Atención Farmacéutica y Educación Sanitaria, por la publicación Correo Farmacéutico. Gracias por ver el tema del tema del drama y el deporte. Claro, el artículo.